Toda la gente que alguna vez nos vio de la mano y que nos vio tan enamorados pregunta que ha sido de él y tal parece que escogen el momento preciso y justo cuando casi lo olvido provocan que me acuerde de él y aparece alguna lágrima secreta con tanta pregunta indiscreta por favor, por favor, por favor no me pregunten por él yo que les puedo decir tengo el alma partida y la mirada perdida desde que no está aquí no me pregunten por él él ya no quiso seguir y yo estoy hecha a pedazos persiguiendo sus pasos desde que él no está aquí y aparecen dos lágrimas en mis vejillas y alguna que otra pesadilla por favor, por favor, por favor no me pregunten por él yo que les puedo decir tengo el alma partida y la mirada perdida desde que él no me pregunten por él y tal parece que lo hacen a propósito a veces no saben, no saben, no conocen, no entienden que hay cosas que no hay que preguntar no me pregunten por él no me pregunten por él yo que les puedo decir tengo el alma partida y la mirada perdida desde que no está aquí no me pregunten por él ella no quiso seguir y yo estoy hecha a pedazos persiguiendo sus pasos desde que no está aquí no me pregunten por él yo que les puedo decir tengo el alma partida y la mirada perdida desde que no está aquí no me pregunten por él ella no quiso seguir ella no me pregunten por él ella no pit pregunten por él ella no me pregunten por él ella no pide ella no tumbó ella no caña ella no me pregunten por él